Se que no lo vas a comprender, si te pido perdón Es una locura conceder una reconciliación Pero el corazón es el que manda cuando te veo venir Él está alumbrando por la noche lo que contigo viví Te pido concedas un deseo a esa estrella que alongó Los pasos que dimos uno a uno en nuestra historia de amor Solo piensa en lo que vivimos, aromas y colores Solo piensa que sobrevivimos, una tormenta de errores Loco por que vuelvas loco a nuestra historia de amor Loco por besar en tus labios y que borre todo el dolor Loco por mirar en tus ojos y la luna contemplar Centro muy adentro de tu alma Allí me podrás encontrar Allí me podrás encontrar Quiero reencontrarme con la paz que me daba tu amor Quiero reencontrarme con tu cuerpo Que era mi inspiración Solo piensa en lo que vivimos, aromas y colores Solo piensa que sobrevivimos, una tormenta de errores Loco por que vuelvas loco a nuestra historia de amor Loco por besar en tus labios y que borre todo el dolor Loco por mirar en tus ojos y la luna contemplar Centro muy adentro de tu alma Allí me podrás encontrar Allí me podrás encontrar Allí me podrás encontrar